Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la revisión, tras unos meses de uso, de los HD800S de Sennheiser. De estos HD800S de Sennheiser ya teníamos un vídeo analizándolos en el canal, pero como ha pasado bastante tiempo y creemos que es un modelo muy relevante, lo hemos analizado más pormenorizadamente y os traemos todos los pros y contras de este modelo. Aquí tendríamos los HD800S de Sennheiser más de cerca. En lo que respecta a la diadema, como veis es una diadema por pasos, ajustable. Esto a mí me gusta mucho, sobre todo que nos marque los pasos de la propia diadema, así podemos dejar tanto al lado izquierdo como al derecho asimétrica y que se ajuste bien a nuestra cabeza. Vendrá también numerado con un número de serie y en general la construcción del auricular es una construcción que utiliza bastante plástico, pero que las zonas de tensión, como la diadema, utiliza metal y nos da en general un conjunto bastante ligero, vamos a tener 330 gramos de peso, que es un peso realmente ligero para un auricular tope de gama y como veis las copas van a ser unas copas también muy considerables, muy grandes, vamos a tener mucho espacio dentro para la oreja y como veis aquí tenemos la rejilla, ya que es un auricular totalmente abierto y toda esta zona gris es el difusor, lo que va a absorber las resonancias dentro del propio auricular y por dentro como veis vamos a tener unas almohadillas muy grandes, nos va a caber la oreja perfectamente dentro, no va a tocar en ningún momento lo que es la copa del auricular, con lo cual vamos a tener un auricular muy cómodo para escuchar durante muchas horas y lo que son las almohadillas es una especie de tejido, se suele dominar alcántara, es un tejido bastante suave que transpira mucho y son unos auriculares que incluso en verano son bastante frescos, vamos a poder escuchar nuestra música muchas horas y no tener casi su duración con ellos y luego la conexión a las copas es con conector limo es uno de los conectores que a mi más me gustan, muy fiable, se conecta y se desconecta muy fácil pero también es de los más caros así que si queréis luego acoplarle al auricular un cable extra por ejemplo un balanceado o que sea más corto o más largo del que ya incluye comentaros que os va a ser caro en la fabricación del limo es de los conectores más caros del mercado pero en general como veis es una construcción que es bastante robusta, muy ligera y también muy cómoda para escuchar durante muchas horas vuestra música favorita pues nada, ahora vamos a ver los cables que vienen incluidos con estos Sennheiser H800S en primer lugar nos va a venir el cable balanceado XLR como veis de 4 pines sobre todo para amplificadores que ya nos dan una potencia considerable para mover estos Sennheiser como os comento los conectores serán el XLR de 4 pines en un extremo y en el otro extremo tendremos los conectores a las copas que vienen en conexión limo que la verdad es que es una conexión muy fiable, entra y sale muy bien del auricular a mi es una de las conexiones que a mí me gustan la longitud del cable va a ser de 3 metros y como veis va todo bien mallado con una cubierta textil que viene muy bien ya que así hace que el propio cable no se enganche con nuestra mesa o nuestro escritorio y protege lo que es la sección del cable interna de cualquier roce o daño que pueda sufrir el cable tendremos también como segundo cable el cable de 6,3 milímetros estéreo y que va a venir evidentemente con los mismos conectores limo a las copas y también de 3 metros con el mallado que os comentaba textil los dos cables son los cables que vienen muy bien rematados con conectores muy gruesos y vienen todos serigrafiados con la propia marca Sennheiser a mí me gustan bastante, son bastante bonitos y tienen una buena longitud si queremos escucharlos con nuestro amplificador, nos podemos alejar bastante de la fuente así que en general tenemos las dos conexiones cubiertas, la estéreo normal y la balanceada con unos cables de calidad y con unos conectores también de mucha calidad para darnos en todo momento muy buen sonido con estos H800S ahora voy a proceder a ponerme los H800S en la cabeza como veis es un auricular muy grande que coge completamente la oreja y lo que más me gusta del auricular sobre todo es la comodidad que tiene de los topes de gama de las marcas es prácticamente el más ligero que existe también lo que es la propia presión de la diadema es bastante suave en general se queda bastante bien en el sitio, más que nada porque tiene una cavidad bastante profunda para la oreja y como os comento en general muy ligero, muy cómodo y con una presión que hace que en ningún momento tengamos ningún tipo de incomodidad al llevarlo muchas horas cuando escuchemos nuestra música favorita en concreto este modelo de Sennheiser dispone de un driver muy grande, dinámico, de 56 milímetros que ofrece una respuesta muy equilibrada y también una impedancia de 300 ohmios con lo cual es recomendable utilizar un amplificador con ellos sí que es verdad que también tiene una buena sensibilidad por lo que por lo general tampoco necesitaremos un amplificador que sea demasiado potente por ejemplo con un K5 Pro vamos a poder moverlo perfectamente pero sí que os recomendamos que utilicéis a la larga un DAC y amplificador que está a la altura de estos auriculares ya que es un tope de gama y tendréis que sacarle todo el jugo a este modelo en concreto estos H800S tienen un perfil de sonido muy analítico y con una escena muy amplia es un modelo muy recomendado para todos aquellos que queréis exprimir todo el detalle de vuestras grabaciones y casa muy bien con géneros como la clásica, el jazz, incluso pop y rock pero se queda un poco corto de grave en géneros que exigen bastante pegada como puede ser el hard rock, metal o incluso la electrónica en cuanto a los graves es la frecuencia más corta del auricular tenemos un grave que es justo, extiende bien al subgrave pero no vamos a tener una pegada muy fuerte ni una gran cantidad en lo que se refiere al grave propiamente dicho por lo cual con géneros que no sean muy pesados en grave se defiende muy bien, sacan mucho detalle y va a ser una experiencia muy placentera pero para géneros que necesitéis una pegada extra como puede ser la electrónica, el metal, el hard rock que se agradece mucho el impacto en batería y bombo probablemente esos queden un poco cortos en esta frecuencia en cuanto a los medios de estos H800S tenemos unos medios muy definidos bastante adelantados que sacan todo el detalle para mí estos H800S son como un bisturí, sacan todo el detalle y toda la dinámica de cada una de las frecuencias y la verdad es que con voces tanto masculinas como femeninas se defiende muy bien pero no son unos medios como podríamos tener en unos Audis que están súper adelantados los vamos a tener un poquito más atrás y más integrados en la escena, que es una escena muy amplia así que por lo general nos va a sacar una buena definición y vamos a disfrutar de los medios tanto en instrumental como en voces en cuanto a los agudos de estos H800S para mí es la frecuencia que más brilla del auricular tenemos unos agudos muy extendidos que sacan todo el micro detalle de la grabación pero por contra si escuchamos grabaciones que no estén muy bien masterizadas como pueden ser ciertos temas de punk o incluso música muy moderna que por lo general no está muy bien grabada también nos va a sacar todos los defectos de la grabación por lo que puede convertirse en una escucha poco placentera así que por lo general os recomendamos utilizar grabaciones bien masterizadas y formatos de audio que no compriman mucho la señal para disfrutar de estos H800S en toda su plenitud en cuanto a la escena de estos H800S también es otra de las características en las que rinde muy bien este auricular tenemos una escena muy extendida es prácticamente una de las escenas más grandes a día de hoy en un auricular tiene un efecto 3D muy bueno, posiciona muy bien todos los instrumentos y en general para escucha de música como para labores de edición o masterización os va a dar todo detalle, muy buen posicionamiento y os va a servir como una herramienta muy buena tanto de escucha como para trabajo Otra cosa importante a destacar es que el H800S es un modelo que surgió como una actualización del H800 que fue el primer tope de gama de la marca y en esta ocasión se han corregido dos factores que afectan para bien a la respuesta del propio auricular y es que se ha rebajado el pico que tenía en los 6 kHz el H800 con lo cual caían bastantes sibilancias sobre todo en tema de voces femeninas en este modelo se ha relajado dando una experiencia la verdad bastante más placentera y también se ha elevado un poquito el grave el H800 original era un auricular que en mi opinión tenía muy muy poco grave en este modelo se ha elevado un poquito el grave y lo hace más compatible con géneros de música modernos como conclusión recomendaría estos H800S a todos aquellos que busquéis el máximo detalle un auricular que pueda exprimir al 100% vuestras grabaciones y sobre todo para géneros en los que el grave no sea muy presente como pueden ser la música clásica, instrumental, banda sonora, jazz, pop y rock suave pero para todos aquellos que escuchéis géneros más cañeros en grave como hard rock, electrónica o metal es un auricular que se os puede quedar un poquito corto en grave pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos a través de nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo